Todos, atentos porque estos aún, después de matar a un peño, siguen hostigando, nos siguen hostigando y nos siguen criminalizando y también nos siguen metiendo miedo. Ahora yo me acerco, me acerco a ellos para preguntarles, así que, por favor, están atentos porque están al frente de nuestra casa, al frente de nuestra comunidad. Y voy a pedir la explicación ahora, mire, y me están apuntando, están apuntando, yo vengo pacíficamente a preguntar, vengo pacíficamente a preguntar, y mire, mire, cómo están, mire, nos están disparando, yo solamente vengo a preguntar y me están disparando, mire, mire cómo lo disparan, mire, mire, ahí nos están disparando, nos están disparando, nos están disparando ahora, ahora, después de matar a un peño, nos están disparando, sin explicaciones, nos están disparando, acá, ahí están, ese es su comando, mire cómo lo disparan, lo disparan, nos están disparando, mire, mire, cómo disparan, cómo sacan el arma, ahí, nos mataron a un peño, y aún siguen, ahí está su tanqueta, mire cómo disparan, váyanse mierda, váyanse mierda de aquí, vaí, fuese conchetumar, esto estamos acá, en la comina coño, en la comina coño, nos están disparando, váyanse, ahí está, váyanse conchetumaré, aquí están los anfibios, estos son anfibios, supuestamente, preparados para, las guerrillas, ¡Ahí están!